¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar siempre nuestra marca personal? Esa fue la pregunta que le formulamos a Raquel Gómez, una autora especialista en este tema. Y esto fue lo que nos respondió. Hablar de marca personal es un tema que me seduce y me toca el corazón. Quiero decirles que descubrir la marca personal me cambió la vida y quiero que se la cambie a cada uno de ustedes. Trabajar en la marca personal es como hacer una junta directiva personal de uno mismo y preguntarse un día realmente qué he aprendido en la vida, cuáles son las experiencias, cuál es mi mayor activo, cuál es realmente ese patrimonio que tengo de cualidades y de habilidades. Absolutamente todos los tenemos. Así que vale la pena hacer un proceso que a veces se confunde con el tema de marca personal, que es personal branding. Cuando te dedicas a hacer personal branding es desarrollar tu marca personal. Y esa es una tarea que deberíamos hacer absolutamente todos, porque nuestra marca personal es nuestra empresa más importante en la vida. Es tu primera empresa. Y hablando de emprendimiento, primero empieza por emprender con tu empresa. Sabiendo tu empresa, cuál es la misión y cómo puede impactar el mundo, después vendrán los milagros para la otra empresa que puedas fundar. Hay tres elementos claves, determinantes para tu marca personal y es uno, la conciencia, dos, el compromiso y tres, la comunicación. La conciencia porque cuando decidimos hacer esa junta directiva personal con nosotros mismos y saber cuál es nuestra marca personal, hay un proceso de conciencia grandísimo. No, conscientes caminamos en la vida de quienes somos, conscientes de lo que podemos ofrecer, conscientes de las personas que tocamos, miramos, hablamos, conscientes del mundo, de nuestra responsabilidad. Y cuando empezamos a caminar conscientes en la vida es un ejercicio que no vuelve a tener vacaciones. Seguiremos siempre caminando conscientes. La otra cosa muy importante es el compromiso, porque ese ejercicio es un compromiso con nosotros, con nuestra vida, una responsabilidad con nosotros, del por qué estamos acá, de este viajecito que estamos haciendo en la tierra, que tiene un sentido, un sentido más allá de solamente pagar los recibos. Y el tercero clave, la comunicación. La historia que no puedes contar es una historia que no existe. O sea que si ya tienes el proceso de conciencia, ya tienes el compromiso en el corazón, ahora tienes que empezar a contarlo, tienes que empezar a comunicarlo al mundo, para que tenga esa marca personal y ese ejercicio de personal branding, un sentido para ti y para la vida de otros. Y ahora vamos a formular a Raquel un reto, que sea en vivo, una prueba de lo que significa la marca personal. Raquel, ¿acepta el reto? Listo, Juan. Acepto el reto. Un ejercicio fácil para todas las personas que nos están viendo es, pregúntale a cinco amigos, escoge cinco interlocutores de tu vida, que pueden ser un jefe, ex jefe, puede ser un hijo si lo tienes, puede ser un hermano, puede ser un ex novio, una ex pareja, un ex marido también, porque te conoce muy bien. Dicen que la gente se conoce más a la salida que a la entrada, entonces te debe conocer muy bien. Y a un gran amigo, gente que te haya conocido en diferentes facetas de la vida, y le pides que te diga tres características de tu marca personal que sean muy relevantes, por los cuales te recordarán por siempre. Que seguramente el día que te mueras y que estén en los funerales, todo el mundo va a mencionar esas tres características tuyas. Y a la vez que te diga tres que no son tan buenas y que deberías mejorar. Pero haces esa entrevista a esas cinco personas de manera individual y tú has previamente hecho tu propio ejercicio, tu propia junta directiva. No te vas a sorprender que cuando unes todo lo que la gente te dijo con lo que tú también escribías de ti, vas a llegar a unas conclusiones muy interesantes acerca de tu marca personal. Es el primer ejercicio y el primer paso para saber quién eres y sobre todo cómo te está percibiendo la gente, cómo te percibes tú. De pronto vas a entender que habrá cosas de tu personalidad y de tu marca que todavía están escondidas para muchos, pero que tú sabes que las tienes. O de pronto vas a descubrir que hay cosas que estás comunicando de manera muy potente y que no eres consciente todavía de eso. O sea que ahí tendrás un camino. Haz ese ejercicio. El primer ejercicio de marca personal. Y seguro será un principio muy importante para lo que quieres hacer en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!